Hola a todos chavales, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un vídeo de preguntas y respuestas. Hace dos años que no publico uno, así que básicamente tengo mucho que contestaros. Mucha gente ha venido recientemente con los podcasts y demás, así que hay dos preguntas que ya he respondido pero que aún no tenéis respuesta a los nuevos, así que vamos a ir directamente con ellas. Todas las preguntas que he elegido para este vídeo son off-topic, no tienen que ver con videojuegos, con lo cual si queréis un vídeo dedicado únicamente a responderos las dudas que habéis dejado sobre temas de videojuegos, apoyad un montón en este vídeo y llegamos por ejemplo a 2000 likes, los tendréis en los próximos días. Así que dicho esto, empezamos directamente con las preguntas que he recogido de la peste de la comunidad de este canal y de Twitter. Empezando por la siguiente. ¿Qué consejos y recomendaciones darías a alguien que quiere ir a Japón por primera vez? Lugares para visitar, productos que recomiendas, etcétera, etcétera. Esta pregunta daría para un vídeo entero, así que si queréis realmente que os conteste algo sobre esto, porque he ido a Japón dos veces, dejadme un comentario dándolo a entender y subir un vídeo dedicado a esto dentro de unas semanas. De momento, dejémoslo en que vete ahorrando dinero porque está bastante caro en comparación a como estaba hace 3-4 años que fue cuando fui yo. Vete ahorrando pasta. Al final del año pasado estabas decaído y con dudas sobre el canal. Después de todo este año, ¿cómo ves el futuro del canal? Sinceramente lo veo exactamente igual. El canal sigue estancado en lo que respecta a suscriptores, a nivel de visitas y demás. Estoy como estaba hace un año y hace un año estaba como estaba el anterior, con lo cual no ha habido una evolución real. Vamos a ser 100% francos. Aún así, estoy contento con lo que tenemos. Es un canal modesto, pequeñito, con una bella comunidad, pero una comunidad que me da lo que necesito para tirar para adelante. Me gusta lo que hago, estoy cómodo con el tipo de contenido que subo y por tanto, pues bueno, vamos tirando para adelante. ¿Qué le dirías o recomendarías a alguien que cada vez disfruta menos de los videojuegos, siendo este su único hobby que le hacía feliz? La respuesta que tengo para esto es únicamente que busques otras vías de entretenimiento. El cine, la lectura, la pintura, yo que sé, pasear por el parque, cualquier cosa que te llene emocionalmente, sentimentalmente o como quieras decirlo, te va a hacer feliz. El deporte es otra de ellas. No tiene por qué ser videojuegos, todos tenemos rachas. Yo he tenido rachas, etapas de apenas jugar a videojuegos y ver muchísimas películas. O etapas contrarias, de apenas ver cine o ver series y jugar a muchos videojuegos. Entonces, no tienes por qué obligarte a jugar si ahora mismo el cuerpo no te lo pide. Porque al final lo que vas a conseguir es cogerle asco a este hobby que es tan bonito. Entonces, mi recomendación, si encuentras una etapa o estás en un momento en el que anímicamente o personalmente o lo que sea, el cuerpo te pide otra cosa y los videojuegos no son lo que te está llenando, déjalos apartados y no pasa nada. Si te gustan, volverás a ellos. Y si no, pues simplemente habrás encontrado otro camino diferente. Lo más importante, no te ofertes nunca a hacer algo que no quieras hacer. Porque es una tontería. ¿Hubieras empezado de cero si finalmente el hackeo del canal no hubiera podido recuperarlo? Esta pregunta no me la he hecho demasiado porque es cierto que el canal lo tuve hackeado en noviembre, finales de noviembre. Y fueron unas 7 horas. Tampoco tuve mucho tiempo para plantearme el si realmente hacerme otro canal o no. Porque fue muy poco tiempo. Sinceramente, pensándolo ahora, creo que sí habría hecho otro canal. Básicamente porque tengo Twitch para hacer stream y YouTube sería una segunda plataforma en la que podría intentar volver a levantar algo. Sé que me costaría infinito llegar a lo que estamos ahora mismo, que tampoco es que sea unas cifras descomunales, pero sí que llevo años trabajándomelo. Pero intentaría de alguna forma sacar adelante otro canal. Esto lo digo ahora. Igual en 5 meses veo que la cosa lo tira para adelante, que va muy lento, que no progresa como debería y lo dejo del todo. Pero en principio te diría que se hubiera creado otro canal. Por lo menos para daros una explicación o una respuesta de qué pasó con el canal principal y qué es lo que se viene en el futuro o qué se habría venido en el futuro de no haberlo recuperado. Por suerte, lo recuperé. Así que, a que seguimos dando guerra. Y espero seguir así bastante tiempo. La respuesta corta es que no lo intentes. Si tu objetivo es crear un proyecto y como proyecto te refieres a intentar ganarte la vida con ello, no lo hagas. Si tu objetivo es compartir algo que te apasiona, curiosidades sobre videojuegos, análisis, gameplays o hacer un canal sobre cine o sobre cocina o sobre lo que te dé la gana, adelante. Siempre y cuando sea para compartir tu pasión con los demás, adelante. Pero la palabra proyecto de creación de contenido suena a intentar levantar una especie de negocio o convertirlo en un trabajo y eso generalmente va por mal camino. No suele funcionar. Mucha gente lo ha intentado, se ha quemado y no ha podido con ello. Entonces, mi recomendación rápida es no lo intentes. Si tu objetivo es este, no tienes por ahí porque es complicado. Ahora bien, si te apasiona comunicar, crear contenido y demás y quieres intentar entrar en lo que está funcionando ahora mismo, lo rápido es TikTok, Shorts, Reels en Instagram, cosas así. Si vas a hacer otro tipo de contenido, lo tienes bastante complicado. Bueno Sky, te quería preguntar de los propósitos que te marcaste hace un par de años, creo que era ¿cuántos has cumplido? Te dijiste que darías una dieta, irías al gimnasio y creo que algunos más. No te lo digo en plan crítica, sino que me gustaría saber si has podido lograrlos y cómo. Sinceramente, no me acuerdo de qué vídeo es este ni qué propósitos me marqué, porque la verdad es que mi vida es un puto caos y este año ha sido más caótico todavía que nunca y mi cabeza no está en su sitio. Pero, de los que comentas por aquí, el tema de la dieta lo he mantenido varias etapas, no permanentemente pero sí varias etapas. El gimnasio sigo yendo, luego comentaré un poquito más. Y por lo demás, no sé, es que no me acuerdo qué propósitos fueron, lamentablemente. Mi memoria es bastante frágil, pero bueno, imagino que esto fue después de la pandemia o durante la pandemia, 2020 finales, y sigo por aquí. O sea, que imagino que alguno de los propósitos se habría cumplido, porque si no, ya no estaría por aquí dando la chapa. Ya que James Gunn ha decidido dejar de lado lo hecho por Snyder y que Black Adam no logró un buen desempeño en taquilla, ¿DC aún puede tener un lugar como competidor de universos cinematográficos? No. No puede, porque la herencia de DC ya es desastrosa y va a ser muy complicado cambiar esa imagen de cara al futuro. Tienen que hacer algo distinto, le están haciendo muy bien con las películas standalone, tipo The Batman, tipo Joker, que tienen por ahí porque funciona. Si quieren hacer un universo conectado tipo Marvel, llegan 15 años tarde. Pregunta el bueno de Eric Losty. Venga, ¿El Padrino es la mejor película valorada en Film Affinity? ¿Compartes esa valoración? No. Para mí, de hecho, ni siquiera es la mejor de Coppola, es Apocalypse Now, me parece mucho mejor que El Padrino, pero entiendo por qué El Padrino está reconocida como una de las mejores de la historia. Fue la película que rompió el paradigma de cine clásico e introdujo el cine moderno o contemporáneo, por así decirlo. Es muy importante la historia del cine, como lo es Ciudadano Kane, como lo es Casablanca, pero para mí no es la mejor de la historia del cine, ni mucho menos. Ni mi favorita, ni la mejor. Prefiero con mucho Ciudadano Kane, por ejemplo, al Padrino. Hace un tiempo dijiste que tenías pensado escribir un libro sobre animación. ¿Sigues teniendo esa misma idea en mente? La respuesta es que la idea se ha ido diluyendo con el tiempo, pero me encantaría hacerlo. Me haría muchísima ilusión cerrar una etapa de mi vida o, digamos, cimentar una etapa de mi vida. Me encanta el mundo de la animación. He visto miles y miles y miles de cosas, tanto en cortometrajes, películas y tal. Y creo que tengo conocimiento de sobra como para hacer un libro interesante a la que la gente pueda descubrir cosas que realmente valen la pena. Así que me encantaría hacerlo. Si alguien está viendo esto y tiene una editorial, que me mande un mensaje y lo hablamos. ¿Tienes hijos? Mírame, ¿tú crees que pudiera tenerlos? ¿Sin pagar? No. Hola Kite, ¿algún día devolverás las carátulas que robaste en el videoclub? ¿O crees que ya ha prescrito? No sé de qué me hablas. Has vuelto a ir al gimnasio y si es así, ¿cómo te está yendo? Esta pregunta se responde muy rápidamente porque hace una semana y media más o menos puse una foto mía en el gimnasio. No me gusta hacerme fotos en el gimnasio, pero yo que sé, estaba ahí de Chile. Estaba bastante vacío el gimnasio, con lo cual pues pude hacérmela sin dar puta vergüenza ajena. Y sacué una foto así rápida, pum, y la puse en redes sociales. Y puedo decir que empecé a ir al gimnasio o volví a ir al gimnasio el mes de julio. Voy tres veces a la semana. Alguna vez algún fin de semana cuando puedo voy por la mañana, pero vamos, tres veces seguras. Y de momento he perdido 12 kilos con respecto a cómo estaba en julio. Así que, bien, intentando mejorar las cosas y intentando también sacar más provecho del tiempo que paso allí. Quitándome mierdas a la hora de comer, sin tampoco sacrificarme demasiado. Es decir, si me apetece tomarme una Coca-Cola me la tomo, si me apetece comerme, yo que sé, algo más calórico lo hago sin ningún problema. No me estoy sacrificando al máximo en cuanto a dieta, pero sí que estoy yendo bastante al gimnasio y pues poco a poco vamos bajando y vamos poniéndonos un poquito como un toro. Veremos si el año que viene la cosa va mejor, espero que sí, la verdad, porque mi objetivo es ponerme unos 70 kilos más o menos. Ahora mismo aún me sobran unos cuantos kilos. Pero bueno, si no acabo el año que viene rodando por la calle, estaré contento. ¿Con quién me haría especial ilusión hacer un podcast? Hay dos personas con las que me gustaría mucho hacer un podcast. Una es Hino Nobu Sekaguchi, el padre de Final Fantasy. Obviamente me fliparía hacer un podcast con este hombre, aunque fuera en inglés. Me da igual, lo subtitulo, lo que haga falta. Me haría una ilusión increíble. Y otra persona con la que me fliparía hacerlo sería con Psyduck. Pero no existe, con lo cual tendré que ceñirme a personas que sí existen y que también son bastante complicadas de conseguir. Pero que me encantaría traerlos por aquí, uno sería por ejemplo Guillermo del Toro. Me parecería un tío súper interesante con el que hablar sobre cine, sobre videojuegos incluso, porque está bastante metido en el asunto. Así que de los más posibles, Guillermo del Toro me encantaría traerlo, por ejemplo. Pregunto un poco fuera del mundo de entretenimiento, Kai. ¿Te gusta cocinar? La respuesta es no, no me gusta cocinar. Esto es una popular opinión, pero es que me parece absurdo, ridículo, dedicar una, dos horas de tu vida a cocinar algo que está riquísimo para comértelo en dos minutos. Sé que es una tontería decirlo así, ¿vale? Sé que hay gente que disfruta del proceso de cocinar, de la sensación de que salga bien, de medir las cantidades, yo qué sé, de hacer lo que te dé la gana. El proceso en sí, ¿vale? Yo no, sinceramente no. Soy demasiado impaciente para estas cosas y es que luego me lo como en dos minutos. O sea, no concibo el placer de dedicar un tiempo mucho mayor a la creación de esta comida que en comérmela. Soy raro, lo sé. Pido perdón a los que os gusta el tema de la cocina, no es mi caso. No me relaja, de hecho me pone nervioso. Así que es lo que hay. Si tuviera que elegir entre cine y videojuegos, ¿con cuál me quedaría? Sinceramente creo que elegiría el cine. Porque hay muchos videojuegos que no he jugado y que seguro que son maravillosos, pero también hay muchísimas películas, muchísimas series, muchísimas cosas que no he visto de muchísimos directores. El mundo del cine es tan inabarcable en cuanto a autores y en cuanto a estilos y en cuanto a todo tipo de cosas que podría vivir del cine únicamente. Y los videojuegos, a fin de cuentas, muchos de ellos por tema de australesencia o porque la tecnología era clave cuando salieron, a día de hoy son injugables y muchos grandes clásicos ya no son tan disfrutables ahora como lo fueron hace 20 años. Entonces, el mundo de los videojuegos está muy ligado a la tecnología, el mundo del cine no. Desde los años 20 o años 10 o cuando quieras mirarlo ya puedes ver obras de autores clásicos del cine mudo que son aún a día de hoy brillantes y el mundo de los videojuegos es más complicado. Así que diría el cine. ¿Tienes pensado dejar tu trabajo en Film Affinity en algún momento para centrarte al 100% con YouTube? Esta pregunta me la habéis hecho bastantes personas, tanto en Twitter como aquí en comunidad. Y la respuesta es no. ¿Por qué? Muy sencillo. Film Affinity es una página sobre cine, es una página de consulta, de información, de montarte tu propio diario con las votaciones que vas haciendo y demás y por tanto es atemporal, es algo que va a permanecer en el tiempo. Salvo que haya un hecatombio o un apocalipsis o algo, Film Affinity va a seguir estando ahí durante muchísimos, muchísimos años. Y si tengo un trabajo fijo en esa página y llevo ya 11 o 12 años trabajando allí, no creo que de momento vaya la cosa a terminar. ¿Por qué no dejaría Film Affinity para dedicarme a YouTube y Twitch? La respuesta es bastante sencilla y es que YouTube y Twitch pueden ser flor de un día. Para gente que ya lleva viviendo años de ello, en plan gente que tiene millones de seguidores o suscriptores, etcétera, etcétera, pues obviamente sí que es viable. En mi caso no. No ha ganado lo suficiente en YouTube y Twitch como para que me pueda permitir vivir de ello y por tanto voy a siempre priorizar el trabajo real del trabajo que me dan este tipo de plataformas. Así que básicamente priorizaría la estabilidad a el posible pelotazo que puede pegar algún día, que no va a ocurrir porque sinceramente somos realistas. Si no ha pegado ya el pelotazo después de 9 años, no va a pegarlo después. Y sobre todo me centraría en lo que me da de comer, que es Film Affinity. Además me encanta mi trabajo. Esto salió hace unos días en un string, el tema. Y es que realmente no es solo que trabaje en Film Affinity, es que además me encanta trabajar en Film Affinity. Me encanta trabajar con el tema de las películas, el tema del cine, porque me encanta ver películas, me encanta ver series, me encanta ir a festivales. O sea, es un mundo que me apasiona. Entonces, como no es un trabajo que sienta como un trabajo en el sentido estricto de la palabra, sino como algo que además es mi hobby. No lo siento tan pesado, por así decirlo, como si sentiría tener que vivir de YouTube y de Twitch. Que psicológicamente es mucho más cansado. Tener que ver las cifras, uy, este video ha ido bien, qué puedo hacer para mejorarlo en el siguiente. El siguiente tampoco va bien. Ya empiezas a pensar, joder, este ha ganado 10 euros menos que el anterior, no llego con este a pagar no sé cuánto. Es un puto jardín, de verdad. O sea, YouTube y Twitch es un trabajo muy estresante. Puede parecer absurdo y decís, bueno, pero es que no es lo mismo que trabajar en una cafetería, no es lo mismo que trabajar en la mina. Claro que no, evidentemente son trabajos distintos. Cada trabajo tiene sus partes buenas y sus partes malas. El trabajo de streamer y youtuber es más cómodo, visto desde fuera, que otros trabajos distintos. Pero, creedme que detrás de las cámaras, entre bambalinas, hay mucho más que simplemente sentarme a grabar un video y listo. Este video en particular no sea más complicado del mundo, porque es leer preguntas y responderos. Pero, creedme que estar a diario pensando temas y subiendo cosas es bastante jodido y roba mucho tiempo. Roba bastante tiempo. Con lo cual, insisto, prefiero la estabilidad que me da Film Affinity a la locura que es dedicarme a hacer stream y vídeos únicamente. Y si puedo compaginarlos, que de momento puedo, pues mejor que mejor. ¿Qué podcast ha sido el más emblemático para ti o crees que ha sido más interesante? Personalmente, mi podcast favorito del canal es el de Nacho Vigalondo. Logramos la pandemia y tiene, para mí, la mejor hora y media que yo he subido al canal, lo que respecta a charlas, podcast, etc. Que es el trozo en el que Vigalondo y yo analizamos de forma narrativa de Last of Us y de Last of Us 2. Cada uno de los personajes, ambiciones del equipo de desarrollo, por qué hacen esto, por qué no hacen aquello otro, por qué en esa escena funciona de esta manera, por qué la cámara se coloca aquí y no allí. Me parece un contenido que es, sinceramente, muy interesante y bastante didáctico si te gusta el tema del guión, la narrativa y la puesta en escena. Es un podcast que yo le tengo muchísimo cariño. También me alegra muchísimo las cosas como son haber traído a gente como Loco o Jordi muchas veces, porque hemos generado una sinergia o una forma de comunicarnos muy natural y muy de colegueo y eso se nota cuando ves el podcast. Es decir, en la parte más se suda, en la parte de contenido, me quedaría con el de Vigalondo, pero siendo realistas, tanto con Loco Gaming como con Jordi, tengo mucha más sinergia a la hora de comunicar y hablar, reírnos, hacer bromas, etc. No sé, en general estoy bastante contento con todos los podcasts. Ha habido solamente un par que creo que han salido un poquito regulinchi, pero los demás creo que han estado francamente bien. ¿Cómo te organizas para jugar a varios videojuegos al año? Para mí es un problema, el trabajo me consume mucho tiempo y siento que nunca termino ningún juego. El truco para esto es literalmente no hacer nada más que jugar a videojuegos o trabajar. Es una putada, pero es así. En mi caso curro 8 horas al día, luego tengo unas horas por la tarde para ir al gimnasio o para salir a hacer cosas, y por la noche hago stream. De 11 a 3 o de 10 y media a 3 estoy haciendo stream prácticamente cada día. Cuando juego a videojuegos es justamente en este último tramo. Por la mañana, por mediodía y demás, pues estoy trabajando. Para ver películas, pues lo mismo. Algunas veces por la tarde en lugar de ir al gimnasio, en lugar de tal, me veo una peli o me veo un par de capítulos en una serie o algo así. Pero en general es convertir tu hobby en parte de tu trabajo. De otra forma es complicado. Es una putada, pero es lo que hay. ¿Cómo estás? Pues la verdad es que de momento bien. No he estado bien todo el año, pero ahora mismo no estoy mal del todo. Podría dormir más, también te digo. Podría dormir más, pero no me quejo en lo que respecta al sentido más puramente anímico. Vamos tirando. ¿Eres zurdo o diestro? Soy diestro y además en todos los ámbitos. Echa la imaginación. ¿A qué te dedicabas antes de YouTube? Como he contestado ya, yo trabajo en Film Affinity de trabajo desde hace muchísimos años, con lo cual diría que al tema de Film Affinity, aunque antes de Film Affinity tuve varios trabajos, incluyendo, por ejemplo, responsable de marketing, una empresa de videojuegos llamada Lemon Quest en Salamanca. Estuve currando en un GameStop, curré en un par de cibercafés. Es un poco lo que he hecho así a nivel de trabajo en oficina o de cara al público. Luego ya ha sido Film Affinity, que es teletrabajo, y YouTube Twitch. Pero en general he tenido varias cositas por allí. Seis meses en un sitio, un año y otro. ¿Cuál es tu creencia espiritual? ¿Tienes novia? No sé si las preguntas van relacionadas. En cualquier caso, mi creencia espiritual es Psyduck, única y llanamente. Y con respecto a la segunda, no. No tengo novia y tampoco tiene pinta de que la voy a tener pronto. La verdad. ¿Qué es lo que dices al principio de tus vídeos que no consigo enterarme? ¿Pus nomadano? Es que no me entero. Literalmente eso. Digo, pus nomadano, chavales. Bienvenidos. Eso justo. Activa los subtítulos un día en YouTube. Y te vas a dar unas risas porque en cada vídeo pone algo diferente. Pruébalo. Va a ser una cura para el alma. Y es de este vídeo de preguntas y respuestas. Si queréis otro dedicado al mundo de los videojuegos, dadle un montón de likes a este vídeo. Apoyadlo a saco y lo tendréis en los próximos días. Antes de cerrar, quiero no obstante felicitaros la entrada al nuevo año, a 2023. Espero que lo paséis de puta madre con familia, amigos o quienes tengáis a vuestro alrededor. Y que el próximo año sea mucho mejor que este 2022. En mi caso, será complicado que sea peor. Así que toco madera para que la cosa tire para adelante. Un abrazo si os quiere. Nos vemos muy pronto con más. Y no olvidéis suscribiros al canal para no perderos más contenido de lo que venga en el futuro.